Música Llegué a la vía en Fácil cuando tenía 6 años Tenía 6 años, ya hace bastante tiempo, hace 8 años más o menos ¿Cómo llegué? Pues por suerte, por azar desde el destino Porque no sé si estaba tal vez previsto Soy egresado de una casa disfuncional Pero vengo de un lugar disfuncional No tengo papá Mi papá lo asesinaron cuando yo era muy pequeño Yo tenía 3 años Le dieron unos cuantos balazos Y bueno, pues somos muchos hermanos Soy el más grande de todos ellos Y el diagnóstico inicial decía como Violencia interfamiliar y así como La violencia que se vivía dentro de la vivienda era muy muy fuerte Y ese fue el motivo por el cual yo ingresé a mí Me recogió dif... En realidad se trató de un reporte ciudadano Alguien denuncia Va... Una patrulla Detienen a mi mamá en ese tiempo Yo tengo mamá Ella estuvo detenida Después ya se hicieron los trámites administrativos Al principio Yo no sabía ni qué edad tenía Yo tenía... Estaba mucho hábito Yo tenía 6 años Y yo siempre manejaba que tenía como Si tuviera 13 o 15 o algo así Entonces este... Ya luego Yo recuerdo que Me llevaron a Ante la agencia del ministerio público Y ahí toda la noche todo así como Como declarando, declarando, declarando Este... Y... Luego me pusieron a disposición de DIF Y DIF Solo recuerdo que Me tenían en lo que antes era Las antiguas instalaciones en Torres Blanda Y ahí en Torres Blanda Pues me... Así yo escuchaba que decían No, pues a uno le llevamos Ah, pues que ya está muy grande Vamos a llevarlos a la marca Vamos a llevarlo a... A otro lado Ah, pues que ya está grande Entonces... Así se dijeron Pues llévalo a la Villa Infantil No, pero a la Villa Infantil No acepten tan grandes Es que... Solo ocupa el más Tiene que tener... Es... 10 años cuando máximo Y este ya se ve Ya está muy grande Tiene 14 Y luego no fue así como de Pues échate un volado Y dijeron Eh... Llévalo Llévalo Le dices que lo dejas ahí por unos días Y ya Luego vas por él Te estoy contando que a mí me llevaron Un martes Este... Y dijeron que iban por mí Tres días después Y nunca volvieron Y bueno... Cuando me quedo ahí Se me ofrece la oportunidad de estudiar Yo... En alguna ocasión había estudiado Pero realmente nunca había... Nunca había pasado de primer año Yo creo que como si acaso Las primeras letras No conocí realmente más Se me ofrece la oportunidad Y bueno Pues me... Ingreso a la escuela Y me gusta Me gusta Me gusta la escuela Comienzo a... 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 Crear redes Mmm... De amistades Con... Con los niños Los demás niños jóvenes Que estaban dentro de la institución Con el propio personal Que... Que bien Eh... Son como tus papás Sabes Tienes como muchos papás Como muchas mamás Dentro de la casa Porque es gente que Que si bien es cierto Que... Que deben con sueldo Que les pagan por hacer lo que hacen Es gente que trabaja por... Por gusto también Que... Que lo hace con gusto Que... Que está ahí Contigo Casi te puedo decir Que 24 por 7 Y... Y desvestidos Y todo el tiempo Entonces Son quienes te llaman la atención Quienes te dan un consejo Quienes te abrazan Quienes te... Te enseñan como Como... Que hay un camino diferente No Eh... Y te digo Que se me da la oportunidad De estudiar Y me aferro de ahí Me aferro de estudiar Este... Si crecí extrañando A mis hermanos Que es de mentira Si te dijera que no Originalmente Nada más se tenía Como contemplado Que llegabas a la primaria Y la secundaria Que ya la tenías que hacer Por fuera En otro sistema Y tal Y tal Y pues bueno A mi generación Se nos da la oportunidad De iniciar la secundaria Ya sabes La etapa de la adolescencia Que era lo que te dices No a quien le contabas Con quien corrías La verdad Que fue bien difícil Fue bien difícil Yo te mentiré Si te dijera que no O sea Hoy día Yo voy a la casa Y bueno No termino de agradecerles A los señores A las señoras Gracias por todo Y perdón Y perdón por lo mal Que me porté A lo mejor en su momento Porque la verdad Es que en el momento No lo entiendes O sea Te pueden decir 80 mil cosas Y ya es que tú No valoras Y no entiendes Y no sabes La verdad es que en el momento No lo entiendes Y más cuando lo estás viviendo Ya lo valoras Hasta mucho tiempo después Me tocó crecer con muchos compañeros Fuimos quedándonos algunos en el camino Otros Logramos ir saliendo Fue complicado Porque estábamos en escuelas Siempre estuvimos en escuelas públicas Salíamos a la calle Y bueno Íbamos a escuelas con compañeros normales Y ya sabes De repente éramos como Como el patito feo ¿No? Porque ciertamente Tienden a A estigmatizar Cuando eres de una casa o hogar Porque entonces eres como el Ah O eres el niño pobre O eres el El que sus papás no lo quieren O esta parte ¿No? El abandonado O bien Buscan como 80 mil maneras De estarte molestando Y bueno Más en la secundaria Que se vive violencias Muy complicadas Se termina la secundaria Y te puedo decir Que me quedo solo Porque mis compañeros Que originalmente me acompañaban Se fueron quedando Ellos ya decidieron No sé Reintegrarse a sus familias Algunos más Este Encontraron sus parejas Se casaron Decidieron hacer Un nuevo sistema de vida Yo me quedé dentro de la institución Se me dio la oportunidad De continuar dentro de la casa Y Se me da la oportunidad De entrar a la prepa Que esa fue una decisión Así como muy complicada Porque Mi día original Era irme a Estados Unidos Trabajar Contar dinero Comprar una casa Y que todos fuéramos felices ¿No? Reintegrar a mi familia Buscar a mi familia Reintegrarla Y ayudarla Y entonces Se presentó la oportunidad De estudiar en la Uki Estudiar una carrera Que no me gustaba Y en un lugar Donde yo no me sentía cómodo Porque Yo decía Es que como en la Uki ¿No? Yo soy de un estratos Socioeconómicos Súper bajo Y la Uki No, no, no O sea Me van a discriminar Ahí todo Es como esta parte Esas ciertas inseguridades Que luego llegas a manejar Este 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 Gracias por ver el video.